¿Qué es la función de los cargos? ¿Qué es la función de los cargos? Hay necesidad de hacerlo, siempre. Entonces no es que tenga uno que estarse inventando o ocurriendo, es decir, llegando con ocurrencias. Se tiene uno que poner a estudiar. Desgraciadamente hay quien, en vez de hacer ese propósito, esa obligación, pues lo que hace es atender otro tipo de asuntos y gestiones, porque no tienen el conocimiento para formular y hacer una ley. Esto lo comento porque hay quien viene a chismorrear o a chismón real a diferentes lugares porque no tiene otro que hacer. Lo digo así, Monreal lo tiene que hacer, no más anda de metiche, pero aquí ni quien lo piche, pues no más viene a joder. Debía cumplir su deber y ponerse a legislar, que es la función a llenar de un cabal legislador. Este, sin ningún pudor, no hace más que alborotar.